Ok, this is broccoli. Broccoli. El broccoli is uncountable. No se puede contar, ¿sí? Los famosos arbolitos. Broccoli. El broccoli is uncountable, ¿sí? Generalmente lo que hacen las personas es cortarlos, ¿no? Separarlos. Pero es uncountable. Entonces, nuestra pregunta nos está diciendo. Is there any or some broccoli? Es una pregunta. Cuando es una pregunta, ¿cuál sería lo correcto? Some o any. Excelente, excelente. Pregunta any. Is there any broccoli? Nos dicen, hay broccoli. Y nosotros, ¿qué respondemos? Yes, there is. Sí, ahí sí hemos visto. Next. Siguiente. Ok, let's look it here. Miremos acá. What is this? Delicious. ¡Qué rico! Ice cream. Helado, ¿cierto? Ice cream es contable o uncountable? Uncontable. Helado no se puede contar. Porque si no fuera porque las personas los ponen en paquetes o en conos, no habría forma, ¿no? De poder contenerlos. Entonces, ¿podemos ver helado ahí? Sí. The answer is affirmative. La declaración es afirmativa. Vamos a elegir some. There is some ice cream. ¡Ay, helado! Next. Siguiente. Let's look it here. Vamos a ver aquí. Mmm, delicious. ¡Qué rico! Hamburgers. Hamburguesas. To go on hamburger, two hamburger, three, four. Hamburgers are countable. Las hamburguesas sí las podemos contar. Son countable. Pero esa aspa roja me dice que no hay. No hay hamburguesas. Negative tend. Es una oración negativa. Ah, si la oración es negativa. Uy, es una pregunta. Disculpen, me confundí. Es una pregunta. ¿Qué debe utilizar? Any. Are there any hamburgers? Are there any hamburgers? ¿Hay hamburguesas? No, there are not. No, no hay hamburguesas. And the last one. Y la última. Oh, fast food is delicious. La comida rápida es deliciosa, ¿no? Vemos ahí. French fries. ¿Qué son French fries? Ay, las papitas fritas. French fries. A mí me gustan las papitas fritas. French fries are countable. Son countable. Sí las podemos. Bueno, se considera countable, ¿sí? Countable. Por eso es que ustedes vean que está el R, plural. Entonces, chicos. Ups. Aquí yo cometí una confusión. ¿Sí? Lo correcto debería ser esto. Disculpen, me confundí. Lo correcto es esto. There are some French fries. Sí hay papitas fritas, ¿cierto? Hemos visto que sí hay. So, there are some French fries. Utilizamos some porque es una oración afirmativa. Si vamos a buscar papitas fritas, sí hay. There are some French fries. Recordemos, esto es muy importante. Por favor. Utilizamos any hasta lo que hemos visto en clase cuando trabajamos con preguntas y oraciones negativas. Y son, cuando trabajamos con oraciones afirmativas, es el caso de las papitas fritas, ¿no? There are some French fries. Hay algunas papitas fritas. Las preguntas con el N. Is there any... Is there any broccoli? ¿Hay broccoli? Pregunta. Negativos en la oración negativa. There is not any sugar. ¿Qué quiere decir? Que no hay azúcar. Es muy importante recordar eso, chicos.